Está en línea Edvin Fuentes, colaborador de Exitosa en Chanchamayo. Realmente lo que ha ocurrido hace un par de días en este lugar es impresionante. Una familia brutalmente asesinada por delincuentes extranjeros en un asalto. Desarrollo de la nota. Edvin, buenos días. Adelante. Exitosa. Muy buenos días, Manuel. Un gusto volver a conversar con usted después de muchos años. Sí, Edvin, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado exactamente en Chanchamayo? Te escuchamos. Escuchemos al poblador Wilber Agustín Ínigo, quien denuncia que el día lunes 19 de agosto del 2024, al promediar las 19 horas, personas escuchadas por un sistema de fuego tipo pistola al parecer extranjeros por el acento y forma de hablar, llegaron a su domicilio, ubicado en el sector Río Venado, Cacerío Alto Cocari, distrito de Puerto Bermúdez, perteneciente al Frente Policial Puerto Inca. Estos fascinerosos presuntamente interrogaron o preguntaron a la familia respecto a si tenía la familia dinero. Y resulta que al final de cuentas atentaron contra la vida de la familia en su totalidad. Cuatro hermanos, tanto así la mamá, Ciril Inicio Arriba, 62, y Sócimo Matute Matos Ínigo, los mismos que presentan lesiones por PAF a la altura de la cabeza. Los dos, este amigo Manuel Rosas. Increíble realmente lo que ha ocurrido. Edwin, gracias por el reporte desde Chanchamayo. Yo me imagino la situación realmente grave de lo que ha ocurrido. ¡Exitosa! Un integrante quedó vivo, un sobreviviente. Y ha tenido que ser testigo de este macabro hecho, delincuencial cuando terminan asesinando a sus padres, a su hermano y a un trabajador de ellos. O sea, están dos, tres, cuatro personas. Según lo que se ha señalado, estos delincuentes serían de nacionalidad venezolana e iban además acompañados de un extrabajador y rompieron en el hogar de la familia. La familia es Matos Eñejo. Todos, los cinco sujetos estaban armados, redujeron a todos los miembros de la familia y a un empleado adicional, ataron de pies y manos, buscaban dinero y al final el saldo es cuatro vidas perdidas. El testimonio precisamente del sobreviviente tenemos acá en Éxitos. Escuchen lo que nos ha comentado. Estoy bastante agradecida, me siento protegida, me siento más segura. Estoy bastante agradecida. Realmente es, pero ahora les voy a poner el testimonio. Esperen un segundito, pero yo estoy pensando todo el rato y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tanto desafío a la ley, tanta violencia. Además han huido ya como todo el mundo sabe. Sosimo Matos es uno de los muertos, asesinados. Feliciano Cahuana es el trabajador. Pero además Cirila Eñejo Rivas, la madre. Y Sosimo Matute Matos Eñejo, de 25 años. Hermano, por supuesto, de este señor con quien vamos a, de quien vamos a escuchar el testimonio a continuación. Adelante. A su papá, a su hermano menor. Y a un personal de 50 años. A un personal. O sea, la gran parte de su familia, yo sé. Sí. ¿Usted se escapó o no se ha dicho? Prácticamente yo me escapé de la muerte. Cuando mi hermano, justo mi hermano no estaba a la hora cenando, él estaba en otro lado. Cuando gritó, diciendo que son choros, se fueron a él a atacar a todos. Y en uno de esos, he hecho las fuerzas que me han marrotado, rompí la pita de mi pie, me aventé al monte. Y ahí es lo que me tardé de escapar. Exactamente, ¿en dónde pasó y a qué hora? Siete de la noche pasó. Siete de la noche. Siete de la noche. ¿En dónde? En el sector Río Venado, Cacería de Alto Cucari. Eso ya pertenece a Puerto Bermudas o Zapampa Pascua, ¿no? Pascua. ¿Ustedes le han traído con vida todavía pensando salvarle a su mamá? Sí, sí, este, prácticamente ese rato cuando yo me escapé, a mí me han mandado dos balazos por rozar de la cabeza cuando ya estaba dentro del monte. Y salí de ese ratito de cuatro o cinco minutos, ya lo habían, ya prácticamente lo habían balado en tos, a los cuatro y en la cabeza. Y mi papá ya murió ese rato, mi personal murió. Vaya testimonio. Desgarrador, escalofriante. Él salva porque en un momento en el que el hermano, otro de los muertos, Sócimo, como el padre, porque Sócimo Matute tenía 25 años y se llama exactamente como el padre, da un grito y parece ser que eso vuelca la atención a otro lado, él rompe la pita con la que estaban atados y corre al monte. Le persiguen, le escapan dos balas y logra, por supuesto, salir de la escena del delito. Luego, cuando regresa, nos ha contado el cuadro tan espeluznante en el que ha encontrado a su familia y a su trabajador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!